¿Cómo se llama ese caco? Es cochinilla. ¿Y qué color va a ser? ¡Oh! ¡Guau! ¡Ay, sangre! Es color vino. Sí, pues yo estaba mirando y de dónde salió el color vino. Mírala ahí abajo. Ah, ok. Pero la cochinilla entonces que tiene el color, ¿no? Sí. El animalito que está en... Aquí en el cactus crece el... La tuna. Sí, pero también hay... Encontramos la cochinilla en todas esas zonas blancas que está. Ahí está. ¡Oh! Después de ese color le pongo un poco de limón. Y lo pone más la roja. ¿Cómo limón? Y te da ahí. Y te da ahí. ¡Ay! ¡Mira qué lindo! ¡Muy bien! Y después este. Esto es bicarbonato. ¿Y lo pone? Marrón. Rojo, rojo color vino. ¡Exacto! ¡Mira, mira! No, no, no. ¡Ay qué lindo! Este de un solo insecto. ¿Da tres colores? ¿Dre color? Nos da más colores. Pero esta es la base, sí. Puedo sacar azul, solamente tengo que mezclar y puedo sacar azul, sí. Estos venimos aprendiendo de nuestros abuelitos. Eso es lo que vio un muchacho. ¿Tradición? Es una tradición que nosotros venimos aprendiendo, pero ya quedamos muy pocos trabajando así. Porque la mayoría están trabajando con telares eléctricos y el material es diferente, no es lana, no es algodón, sino que es acrílico. Y ya viene con su color. Y ya viene su color. Y ya viene su color.